Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes que en verdad han tomado conciencia de esto, en querer a nuestra institución, a nuestra alma mater, a nuestro profesor director. Hemos pisado después de 27 años en colegio. Es una cosa que nos llega de nostalgia volver a nuestro colegio tantos años. Y bueno, cada uno de ustedes ha sentido la presencia, la estimulación, los profesores, que aún nosotros recordar los tiempos aquellos colegiales. Y ahora estamos acá presentes, en la cual no solo colocar una placa, no solo brindar con el colegio, no solo reencuentro, sino también ponerlo a este colegio. Debemos mucho a este colegio. Yo quiero que cada uno de ustedes piense que no es solo estar aquí presente, sino apoyar. Nos comprometemos cada uno de ustedes a esto, con los profesores, a que el colegio crezca. No solo a nivel de educación, sino a nivel de educación, de salud. Creo que el arranco merece. Yo espero que esto no siga así, que en las próximas reuniones lo van a hacer más alumnos, más exalumnos, perdón. Y así poder concretar la idea de nosotros, mantener esto y hacer una asociación de exalumnos. No solo de 79, sino de todas las promociones que hay. Y yo, en nombre de la directiva, que ustedes han tomado la confianza de trabajar, les hemos demostrado, ya está, el resultado. Agradezco a ustedes, a todos ustedes, su presencia, de todos. Y un deseo que sigamos para adelante. Pero muchachos, no sé si alguno de ustedes tiene una mala palabra. Sinceramente, felicitar acá a los profesores, a los profesores, a los profesores, a los compañeros. Para mí, en este momento, me siento muy emocionado y a la vez halagado. De tener a mi alrededor, a compañeros que en su momento compartimos de aula. Me siento agradecido a Dios y a nuestros profesores, que muchos somos ya desarrollados. Y no hay que ser mezquinos y no reconocer a lo que, gracias a este colegio, somos lo que somos. Y hay que ser gran más de todos nosotros, un gran de arena. Y de alguna manera colaborar para que este colegio sea el mejor colegio de Barrancos. Y por qué no decirlo a nivel nacional. Porque, gracias a Dios, en este momento hay un nuevo ministro de Educación, que es el señor Chávez Coveo, conservador de Lucía San Martín, en la fuerza de la universidad. Y yo sé que acá hay otras personas influyentes, que de alguna manera podemos colaborar. La idea de César y de un grupo de gente que ha estado trabajando bastante, no he podido contactar en los últimos días, ha sido muy buena. El número de gente que estamos aquí creo que lo ratifica. El contar con nuestros profesores lo ratifica también. Creo que es un buen punto de partida como para hacer cosas importantes. Y me parece que estamos en una edad perfecta como para apoyar y hacer cosas que en realidad valgan la pena y que queden como recuerdo de nosotros mismos para las futuras generaciones. Yo creo que acá hay muchas cosas por hacer. Creo que miramos alrededor y vemos infinidad de cosas. Lo que conversamos en algún momento con algún grupo, con César, el tema de terminar lo de la placa me parece perfecto porque de alguna manera cierras una puerta, cierras una etapa que no va a cerrarlos. Simbólicamente la placa es una de ellas, pero empieza otra tarea, que es la colaboración, la de trabajo de tipo, la de formar proyectos específicos respecto a temas específicos, costearlos, establecer un cronograma de trabajo y hacerlo. Entonces yo creo que acá hay tres o cuatro cosas fundamentales que habría que focalizar. Yo creo, César, que deberíamos formar algunas comisiones posteriormente para enfocar temas puntuales y empezar a evaluar qué cosa es lo que se tendría que hacer primero. Hay algunos temas de infraestructura que parece que son de cajón. Entonces habría que ver, habría que evaluar. Tenemos que continuar reuniéndonos en la iniciativa que tienen algunos de ustedes, incluyéndote, de formar una asociación de exalumnos me parece extraordinaria. Tenemos mucha gente valiosa, adicional a nosotros. Yo en realidad considero que todos ustedes, compañeros míos, y yo también, los consideramos personas valiosas porque lo somos. Entonces tenemos que aprovechar eso. Tenemos que ser un solo grupo y tirar para adelante, pero con temas ya específicos. Cumplirlo. Yo creo que ese es un buen reto que empieza ahora, al margen ya del vacilón, de la huelga, ya de empezar los temas de trabajo. Y conforme vayamos cumpliendo etapas, vayamos cumpliendo proyectos, con mayor razón, caramba, es una buena reunión como para divertirnos todos celebrando el cumplimiento de las metas. Yo quisiera que eso se traduzca en una realidad que es lo que quieran. Muy bien.